Hostia, como no investigué la puerta No sabía que estaba cerrada, hijos de puta Vale Ahora, ¿cómo subo por las escaleras? Las que me marca por Putos, ruidos de mierda Ah, vale, están aquí Creo que son estas, las que quiero, ¿no? ¿Te pasas mal en el Nio? ¿Tienes horas y horas? No, en el Nio no lo pasa mal, de hecho Porque es un Souls-like Y los Souls-like se me dan de puta madre Aunque no he jugado a... Bueno, sí he jugado a Bloodborne, pero no me lo he podido pasar He jugado en casa de Nick Louis Boss Y cuando me... Espera, al Bloodborne Ah, y en casa de Tiff91 también jugué Solo me he llegado hasta la bestia de sediente de sangre en ambas ocasiones Me he pasado Demon's Souls Me he pasado Dark Souls 1, 2 y 3 Aunque Dark Souls 3 todavía tengo la serie pendiente Que perdí el save Iba por donde el Rey sin nombre y todo el contenido opcional y demás Me tenía que pasar también el primer DLC y el segundo DLC Pero vamos, el juego base me lo pasé Y eso, me he jugado... Me he pasado Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3 Así que el Nio tampoco... También hay que decir que el Nio lo estaba jugando con... Con la Kusarigama, utilizando el ataque de triángulo de guardia alta Que es un ataque que lanza la Kusarigama Entonces como que es un poco romper el juego Pero vamos, iba con... Con Kusarigama y con... Con Nodachi... O sea, con katanas dobles, una Kodachi y una... Una katana normal y demás Y me llegué... Hasta el Lumibosu No llegué a ver el Lumibosu Pero me llegué hasta ese boss Me cargué a Nue Me cargué en la versión esa hardcore chunga Me la cargué normal A la pava esta que vuela Y en versión hardcore también me la cargué Y no sé qué más hice Como salga el Birkin otra vez aquí Me cago enterito Y la sala de máquinas está sin explorar a full A ver... Yo los souls no los toco Por su forma de ser difíciles Uh, pues... En realidad... Voy a decir una cosa que vais a decir Gracias por el solo Vale, a ver qué me dice por aquí la peña La puta de los souls No sé qué estaba diciendo yo De hecho, se me cortó la frase a medias Y no sé qué estaba diciendo No tengo ni puta idea Ah, sí, vale Iba a decir algo que... Igual pensáis que soy un puto flipado de mierda Pero que lo pienso de verdad Los souls Al menos los que yo he jugado bien Bloodborne no los he jugado bien Prácticamente, así que no le voy a incluir Pero... Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 No son juegos difíciles Para nada No son juegos difíciles Son juegos de aprender O sea, tú una vez aprendes Está tiradísimo el puto juego Está... O sea... Alguien que... Por eso, alguien que ha jugado Dark Souls 1 y Dark Souls 2 Se pasó el Dark Souls 3 en cero coma Sin ninguna dificultad Yo, por ejemplo, los primeros... Yo qué sé... Siete, ocho bosses Me los cargué todos a la primera Porque tenía tanta experiencia acumulada Que simplemente me tenía que aprender algunos patrones Y... Y ya me lo cargaba Pero... Es ese... Ese conocimiento previo El que te hacía jugar ya... Mucho mejor O sea... Los souls No son difíciles Son simplemente juegos de aprendizaje Una vez aprendes a jugar Los juegos son muy fáciles Bueno Vic Me voy a cenar Ánimo con el Resident Evil O sea que he vuelto aquí para nada A ver... Que por hecho loco Que vaya bien Y si quisiera iniciarme ¿Cuál Souls debería jugar primero? Buah... Esta es una pregunta para la que me voy a parar un rato Porque es dura Depende O sea... El primer souls que juegues Por lo general va a ser el que más te va a gustar Hay mucha gente que... Que lo pilló en Demon's Souls Que es el primero digamos De la saga Soulsborne Y que es el que más le gustó El Demon's Souls se nota que está Demasiado sin pulir Las mecánicas de los bosses son demasiado sencillas Las zonas son más difíciles que en el Souls 1 de hecho Pero el sistema de niveles con el Nexus Con el Nexus como pilar central Y luego los teletransportes a los mundos Me parece que para la primera entrega de la saga Estaba bien Pero con respecto a los demás Se queda un poco por detrás Con respecto al diseño de niveles Demon's Souls para empezar Quizá no te lo recomendaría De hecho yo fue el último que jugué No Lo jugué antes de Dark Souls 3 Y Demon's Souls es el... Yo creo que es el que más me gusta En cuanto a ambientación Empatadillo con Bloodborne Y eso que la ambientación de Bloodborne es la polla Pero bueno También os digo que no he jugado mucho Bloodborne Yo te recomendaría que empezaras por el 1 Porque Si juegas... Es un putado en esa pregunta Ya ves tío Niblit Boss Es un putado en que flipas Porque Cómo abordar esta saga Es algo muy importante Porque es una saga muy buena Y si te doy un mal consejo Te la puedo joder El caso es Conozco... He leído a gente que ha empezado por el 3 Y luego ha jugado el resto Y te digo que los que han empezado por el 3 Y luego han jugado el resto Cogían el 1 Y como solo se puede rodar En 8 direcciones En vez de en 16 El esquive Les resultaba una puta mierda Y no se hacían con ello O sea Te recomendaría primero Hacerte con el 1 Que tiene el mejor diseño de niveles Que he puto visto en un videojuego nunca Te recomendaría empezar por el 1 Y luego Probablemente seguir con el 2 Y acabar con el 3 Porque el 2 El combate del 2 Es muy lento Con la estadística De adaptabilidad Que es una estadística Que creo que todo el mundo En su primera partida No sabía para que servía Y luego se enteró al final Y se hizo un face palm de la hostia La estadística de adaptabilidad Que es exclusiva de Dark Souls 2 Hace que el combate Sea muy lento Tardas media hora En curarte la vida En vez de los frascos Estus En utilizar las piedras De curación Aparte Una característica importante Tanto de Demon's Souls Como de Dark Souls 2 Es que Es que A diferencia de Dark Souls 1 Y Dark Souls 3 Te dan En Demon's Souls La curación es con hierbas No tienes frascos Que se van rellenando Tienes que farmear hierbas Lo cual es otro punto Relativamente en contra Porque te obliga a farmear En determinados puntos Y en Dark Souls 2 Tienes los frascos Estus que se rellenan En las hogueras Y aparte Puedes farmearte Un montón de piedras O sea Que no te quedas Sin curación nunca El combate de Dark Souls 2 Es más lento Como he dicho Pero el online Es el que mejor optimizado está De toda la puta saga Es el que Me parece que tiene Más armas De toda la puta saga Y el online Más puto divertido Si quieres jugar A echar duelos A invadir gente Y demás Mi experiencia en el online Del 2 Ha sido la mejor Con diferencia De toda la saga Sin contar Bloodborne Que no lo he jugado mucho Pero he oído que La experiencia multijugador De Bloodborne Es también muy Muy mala Porque el multijugador Va muy mal Y porque los combates Están más orientados Yo creo que al PvP Los combates de PvP De Bloodborne Eran simplemente El primero que le haga parria Al otro con la pipa Ganaba El caso es Vale Ya he dicho un poco De Dark Souls 1 El mejor Diseño de niveles De los putos videojuegos Un combate Que si lo pillas de primeras Te va a parecer Que está bastante bien Que es muy escudo dependiente También te lo Hay que decirlo Pero que si lo pillas de primeras Te va a parecer Que está bastante bien En cambio Si juegas primero Dark Souls 3 Que es mucho más dinámico Ya que salió Después de Bloodborne Y digamos Aprender un poco De la velocidad De Bloodborne Luego si pillas el 1 No te vas a acostumbrar A ese combate O sea Te recomiendo Dark Souls 1 Dark Souls 2 Quizá Demon's Souls Dark Souls 1 Dark Souls 2 Demon's Souls Dark Souls 3 Bloodborne Y acabas por todo Lo puto alto Con Bloodborne O sea Ese es mi orden Dark Souls 1 Dark Souls 2 Demon's Souls Dark Souls 3 Bloodborne Ese es mi puto orden O sea Espero que Que si sigues este orden No te arrepientas Y sobre todo Por Yo sigo mucho He visto a mucha gente Hablar de las Souls Y demás La he seguido muy activamente Y Es eso Los que he visto Que han empezado con el Dark Souls 3 Se han arrepentido luego De ir al Dark Souls 1 Por Por el sistema Y eso No lo pillaban tan rápido A ver A ver Putadona Esa pregunta Yo diría que Acorda la jugabilidad actual Deberías empezar por los más jugables Para mi O Bloodborne O Dark Souls 3 Discrepo totalmente Porque si empiezas por los más jugables Luego los menos jugables Te van a parecer una puta mierda Y va a afectar negativamente A tu experiencia Sobre la saga Entonces Yo optaría por jugar Primero a los menos jugables Y luego acabar con un gustazo De la hostia Con Bloodborne Por todo lo puto alto Y así O sea Va siendo una experiencia Creciente Ten en cuenta también Que en los Souls Han ido Han ido evolucionando Y han ido Innovando En muchos aspectos Por ejemplo El Dark Souls 2 Que implementó Con respecto al 1 Pues son chorradas Igual algunas Pero por ejemplo Lo de subir las escaleras Más rápido Que en el 1 No se podía O yo que sé El sistema El diseño de niveles Es mucho peor Porque vuelve a reciclar El Nexus De Bueno no De hecho No si El centro de hogueras Y demás De Demon's Souls Pero Yo que sé Hay mejoras Por ejemplo El Online es el mejor Como ya he dicho Que más Bueno es que también Tiene algunas cosas Que le metieron Un downgrade Demasiado Demasiado vasto Pero es el juego Más largo de toda la saga El Dark Souls 2 Por ejemplo A ver A ver Hombre es relativo Yo empecé por el Bloodborne Y luego a los antiguos Es verdad que los antiguos Son más lentos Pero son juegazos igualmente Eso es verdad Pero Tú por ejemplo Tú eres un jugador Viajales como yo Eres un jugador experimentado Y sé que Si tú coges un buen juego No vas a criticarlo Como alguien Que por ejemplo Que tenga menos cultura De videojuegos Entonces para un usuario Estándar Que no sea como nosotros Que estamos muy mamados De todos los videojuegos Y demás Yo recomiendo eso Empezar por la jugabilidad Más torpe Digamos Para luego Darse una hostia en la cara Y abandonar un juego O sea Si tú empiezas por Bloodborne Y por Dark Souls 3 Luego vas a ir a Dark Souls 2 Y vas a decir Hostia Que coñazo Y el juego es la polla Porque es la polla Pero viniendo De un combate tan frenético Y demás Vas a A los primeros souls Que son escudo dependientes Aunque no me gusta a mi Jugarlos con escudo Pero bueno Y vas a decir Que puta mierda es esto Yo prefiero Por eso He recomendado Empezar primero con Por los que tienen Una jugabilidad Más pobre Digamos Y luego ir evolucionando Y acabas con un sabor De boca buenísimo Habiendo hecho Además la saga Prácticamente por orden Salvo por Demon's Souls Que lo recomiendo Después del 2 Y demás Y esa es mi recomendación Luego Cada uno tiene su punto de vista Y de hecho Tú has empezado por Por Bloodborne Luego me parece Dasus 3 Dasus 2 Dasus 1 O sea Lo has hecho al revés De como he dicho yo Y el Demon's Souls Te lo tengo que prestar Que lo tiene Chris Krola Ahora Pero Se lo pediré Si se lo ha pasado Y lo subiré al canal Luego te lo prestaré Para que lo juegues también Y eso O sea De hecho Escríbele al colega Rubico Delta Tu experiencia Decreciente Desde Bloodborne Hacia abajo Porque yo he recomendado Lo contrario Así que me interesa mucho Para completarle La respuesta a Rubico Que me cuentes Tu experiencia Así que si puedes Niplase Coméntaselo Para que tenga Varios puntos de vista Y así aconsejarle bien Porque introducírselas a Souls Es algo muy importante Y no quiero No quiero darle un mal consejo Así que me interesa mucho Tu punto de vista A ver A ver Es verdad Que los antiguos son más lentos Pero son jugadores igualmente Eso es Sí Para alguien que no sea old school Quizá Mejor empezar por el principio Eso Eso pienso yo Pero Tú que tienes Esa Esa experiencia De haber empezado por Bloodborne E igualmente Apreciar la saga Como lo que es Como juegazos de la hostia Me interesa mucho Tu opinión Al respecto Vale Entonces Mi plan de Vamos a volver un poco A Arseneville Mientras Me petáis un poquito el chat Así que vale Vamos a ver Que hay por aquí A ver Es que yo al empezar Con Bloodborne Flipé en colores Flipé en colores Es un juego con mayúsculas Jugabilidad endiablada Tío Yo me acuerdo Que te lo compraste Creo que No recuerdo exactamente cuándo Pero me dijiste Vente a mi casa No se que Fui a tu casa Y es en plan Y llegamos hasta la bestia sediente de sangre La segunda vez que fui a tu casa El gascoine nos costó de la hostia El puto gascoine Que Hasta yo Sin haber jugado Prácticamente nunca Le metía tres parries Y lo mandaba al piso Pues no se porque nos costó Pero la primera vez La bestia sediente de sangre Tío Luego fui a casa De tip 91 Y a la bestia de sangre Me la prendí de puta memoria Iba de empalme Me acuerdo Y le esquivaba absolutamente todo Y aún así no la mataba Me metía el envenenamiento Y me jodía La hija de puta A ver, a ver, a ver Para mí empezar con ese Me dieron ganas de saber Cómo era lo anterior Eso es Eso es lo que Yo recordaba de tu experiencia Que me acuerdo Como lo dijiste Luego después Me parece que te compraste Un pack Con Dark Souls 2 Y Dark Souls 1 O algo así Me quiere sonar un montón Pero eso es lo que Lo que quería que dijeras Esa frase de Es que para mí Empezar con ese Me dieron ganas de saber Cómo era lo anterior Claro, yo he dicho Del punto de vista Del hype creciente De la jugabilidad creciente Para acabar con un sabor De boca de la hostia Pero claro Tu experiencia fue De este juego Es la polla Vamos a ver Todo lo que le precede Seguro que es la polla También Mucha gente En ese Si sigue ese orden Igual se lleva Un chasco Que no creo Porque son juegazos De la hostia Pero Yo creo que El que siga Un orden decreciente En plan Bloodborne Dark Souls 3 Dark Souls 2 Y demás Cuando llega Dark Souls 2 Y Dark Souls 1 Tiene que tenerle paciencia Tiene que tenerle Mucha paciencia Igual 5 o 6 horas De paciencia Para Para descubrir Que a pesar de que Cambia mucho La historia con Bloodborne Y con Dark Souls 3 En realidad son Putos juegazos Y que Bloodborne Y Dark Souls 3 Vienen de Con una base Muy sólida Y muy potente A ver A ver A ver Para mi empezar Con ese Me dieron ganas De saber como La anterior Y respetas Tanto el lore Y la cultura Que aun así Y respetas Tanto el lore Y la cultura Que aun así Quieres jugar Los antiguos Para conocer bien El lore De hecho Una de las cosas Más características De la saga Soulsborne Es que Por ejemplo Yo empecé Mi primer Soulsborne Fue Fue Dark Souls 1 Yo me pasé el juego Y yo no tenía Ni puta idea De que eso tenía historia Y creo que esto Le ha pasado A todo el mundo Que haya jugado Un Soulsborne Por primera vez Tu juegas el juego Y dices Esto tiene historia He hablado con dos NPCs Porque no he encontrado más Luego hay 35 Si me apuras Pero has hablado con dos No has hecho la quest Completa de ninguno Porque anda que no Estás repesado Y dices Llegas al win Bueno Llegas No voy a hacer spoilers Tampoco Llegas al Llegas a una cosa Y haces otra cosa Y después de todo eso Llegas al boss final Y dices Ya Ya está Pasa una cosa Y dices Vale Pero esto tiene historia Si me habían vendido Que tenía un lore muy profundo Y una historia muy profunda Y además No voy a decir más Porque Rubico no ha jugado A los Soulsborne Pero me estáis entendiendo Lo que quiero decir O sea Ningún jugador Que juegue por primera vez Se va a enterar de absolutamente nada Y es así No voy a decir nada más Te enterarás Después de ver vídeos Y después de Todos hemos tenido que ver vídeos Para enterarnos de la historia Un poquito y demás Y bueno Solo te digo que Te recomiendo Leerte las descripciones De los objetos De todos Los que encuentres A ver que sigo leyendo De hecho Cuando vi el tweet Ese de que Artor Ya será un dios de Yarram Oh Esa teoría Estaba puto brutal Que me acuerdo No sé si te etiqueté O me etiquetaste tú O algo Que es en plan Bueno Es que Vamos a No puedo hablar De los finales De Bloodborne Que yo me los he spoileado A pesar de no haber podido jugar Porque tenemos a Rubico Y no se lo quiero spoilear Pero Lo que me estás diciendo Buah Flipas eh Era una teoría muy loca A ver Se me quedó el culo del revés Me pillaré Me pillé el 2 completo Y luego salió el 3 Luego me pillé el 1 remastered Y luego el 1 remastered De Switch Para pasármelo en el culo también Te has pillado la Switch Cabrón Ahora me entero A ver Pues creo que intentaré jugar al primero Porque se me llama la atención Esa saga Esa saga El único inconveniente Es que había oído comentarios Sobre que algunos No pasan del tutorial No sé que tan exagerados puedan ser Depende Te voy a hacer una pregunta Rubico Te gustan los retos Te gustan Te gusta superarte a ti mismo Te gusta Eres una persona Que se pica con un juego Y hasta que Y repite y repite Y repite Hasta que se lo pasa Eres una persona A la que le gustan Los desafíos Los juegos difíciles Y demás Yo por ejemplo Estoy jugando este juego Por primera vez Sin tener ni puta idea En Hardcore Y lo estoy pasando fatal Y pasándolo fatal Es como disfruto La experiencia de este juego Porque es un survival horror Y estoy sobreviviendo Y estoy con horror O sea Te hago esa pregunta ¿Te gustan los retos? Porque Si no te gustan los retos Y te gustan los juegos fáciles No te recomiendo La saga Superborn Incluso habiéndote dicho Que la saga Superborn No es difícil En realidad es aprender Una vez aprendes Todos los juegos son fáciles Pero claro Te va a parecer difícil Hasta que aprendas Una vez que aprendas Es facilísimo el juego Toda la saga entera Es facilísima Pero claro Lleva unos mecanismos Una vez por ejemplo Te pasas el Dark Souls 1 Una vez El segundo run Lo haces Aparte porque te sabes A donde ir Te lo haces en la mitad de tiempo Porque sabes pelear mucho mejor Sabes pelear contra los opos Mucho mejor Y demás Son juegos de aprendizaje Es tal cual Los Superborn No son difíciles Para nada Son juegos de aprender Y ya está En cuanto aprendes Todo fácil O sea Yo te hago esa pregunta Antes de meterte La saga Superborn ¿Te gustan ese tipo de juegos? Si no te gustan No te lo recomiendo Porque Eso de que dices Que la gente se queda En el tutorial Cada uno Que disfrute los juegos Como quiera Y que haga lo que quiera Pero Me parece un poco De Yo que sé Y sé que es mucha gente Y no voy a meterle mierda A nadie Sabes que cada uno Tiene el nivel De juego Que puede tener O las horas de juego Que puede dedicarle A un juego Y entiendo que hay mucha gente Que no quiere estar Muriendo cien mil veces Entonces Ese juego no es para ti Si no quieres estar Muriendo cien veces O si O si no tienes mucho tiempo O si se te dan mal Este tipo de juegos Es un juego Que tiene una curva De aprendizaje Tampoco muy elevada Pero que Que necesitas aprender Aprender a jugarlo Entonces Si no te gusta mucho Sufrir en los videojuegos Tampoco te lo voy a recomendar Demasiado Así que Sabiendo eso La decisión es tuya Yo Yo te digo eso Si Si eres una persona A la que le molan Los retos y demás Y los videojuegos Con algo de dificultad Y demás Que O sea Vas aprendiendo A jugar mejor Con el tiempo Y demás Tiene Vas Tiene una curva De aprendizaje No muy empinada Tampoco Tampoco es tan complicado En realidad Pero no sé Sobre todo En el 1 Ahora Y otra de las cosas Importantes Para recomendarte el 1 El diseño de niveles Que ya he comentado Que es de los mejores De la puta historia De los videojuegos Habla Muy a favor De empezar por el 1 Más que nada Porque si eres Ese tipo de persona Que he descrito Cuando llegues a la zona Después del tutorial En el que dices Que lo abandona La mayoría de la gente Cuando llegues a la primera zona Vas a Puto flipar Literalmente O sea Te vas a perder Como 25.000 veces Y te recomiendo Que no pierdes ninguna guía Porque los suyos perdés Está hecho apuesta Para que te pierdas Y vas a decir Ahí es Cuando abandona la gente No abandona La mayoría de la gente No abandona en el tutorial Porque en realidad Es bastante fácil Te puede matar El boss del tutorial 4 o 5 veces Pero te lo pasas A la sexta A poco Que hayas jugado Alguna vez a videojuegos Pero cuando llegas A la primera zona Ahí es donde Sí que me creo Que abandona la gente Porque no tienes Ni puta idea De donde ir Y el juego Te trata como un adulto No es como El resto de videojuegos Que te tratan Como un puto crío pequeño Que te ponen un mapa Te ponen B del punto A Al punto B Y tú simplemente Los sigues Y luego un enemigo Un boss O lo que sea No La saga Soulfront Te trata como un adulto Entonces te dice Vale Tú estás aquí Te dice un NPC al principio Dices Tienes que tocar dos campanas No te dicen nada más Ahora ¿Dónde están las campanas? Búscalas Búscate la vida Y te dan 6 o 7 caminos Elige el que tú quieras Y es en plan Tomar por culo Ahí sí que me creo Que la gente abandone Cuando llegas a ese punto del juego Y ves que Por más que avanzas Y avanzas Y avanzas Igual ese camino no es Ah pero nadie te ha dicho Que sea ese Y luego has cambiado A otro camino Y es incluso peor Ahí sí que me creo Que abandona la gente Porque es en plan Este juego es una puta mierda No se puede avanzar O este juego es muy difícil Y no se puede avanzar Ah es que has escogido Un camino que no es Por eso es tan difícil Y por eso tan El juego te está diciendo Esto es muy difícil Por aquí no es El juego mismo te lo dice Pero no te lo dice Poniéndote Una alertita En el mapa Diciéndote Tienes que ir a este sitio Porque es lo siguiente En tu misión No Aquí no te dicen Absolutamente nada Y esa es una de las cosas Por las que La saga Soulsborne También Ha triunfado tanto De hecho Demon Souls Que al principio Solo salió en Japón No se le dio mucho bombo No vendió demasiado Y demás Empezó a vender Por el boca a boca Porque la gente decía Eh este juego es la polla Se empezó a extender A extender A extender Y lo que ha hecho Que tengamos ahora Tantos juegos de la saga Soulsborne Es el boca a boca Ya pegó el boom O sea Demon Souls fue el precursor Pegó el bombazo Que flipas Con Dark Souls 1 Y ya a partir de ahí Dark Souls 1 fue una puta obra maestra Y ya a partir de ahí Pero ha sido eso El boca a boca Y que venimos de Yo que sé Una década de juegos En los que Te dan la Te dan la manita A los desarrolladores Y te dicen Tienes que ir al punto B Y ya está Te tratan como un puto criado pequeño Y Dark Souls Te trata como un adulto Y te dice Yo te dejo libre en mi mundo Tú ve a donde te salga la polla Si la cagas Es culpa tuya Tampoco te vamos a decir Lo que hay aquí O lo que no hay Tú escoge el camino Que te salga a los cojones Y si te has equivocado Te vas a morir Y tal cual O sea ahí si que me creo que Que es donde la gente abandona Y si la gente abandona Sin intentarlo un poquito más Y sin descubrir Por donde se va Y que el juego en realidad No es tan difícil Yo creo que la gente tiene un Un concepto de dificultad Errónea de Dark Souls Sobre todo Esa gente que ha abandonado Esa gente que escogió Un mal camino Abandonó Y porque Es una dificultad injusta No sé qué No sé cuántos Esa gente que abandonó Porque es una dificultad injusta Esa gente nunca encontró el camino Bueno Por eso abandonó Porque la dificultad Supuestamente injusta No era la que Tocaba en ese momento Por eso se creyeron Que el juego estaba mal hecho Y que tenía una dificultad artificial Pero en realidad El diseño de niveles Es brutalmente bueno A ver, a ver, a ver Si el primer Souls Es el más enresado Con los múltiples caminos de más Y las interconexiones Y es que está muy bien hecho El resto de Souls Son más lineales Difíciles Pero con el camino Más o menos lineal Sobre todo Más lineal Diría Que el 3 Porque A ver El 2 El 2 bueno Es muy extenso Es relativamente lineal Al principio te dan Tres opciones Para avanzar Está bien eso Puedes usar a Majula Como el Nexus Lo cual no me gusta Pensaba que iban a evolucionar Con respecto al 1 Que iban a hacer Un sistema más o menos similar Pero bueno Yo diría que el 3 Probablemente sea más lineal Incluso que el 2 Pero el 1 es la polla Vale gente Yo creo que Lo voy a dejar Ya por aquí Espero que Que Rubico Tenga una idea Más o menos De como abordar La saga Souls Muchísimas gracias Por tu pregunta Creo que me he extendido Bastante Pero espero que Te haya sido de utilidad Mi explicación y demás Muchísimas gracias A Nipplet Boss Por estar aquí hasta el final A Romero Que se ha pasado al principio A War A Jaerumi Que se ha pasado Gracias a todos Por sus comentarios Nada tío Gracias a ti por pasarte Y por dejar tu follow ¡Gracias a todos!